Más información www.mxdm.com Estaba en una predica Ronde va a ser privacidad Que lo pusiste en mute es? Así tu graneros A reventar tu bodega rebosarán, van a reventar tu granero y rebosarán de vino bueno yo le voy a desmenuzar ¿qué es el barrio? ¿qué es el barrio? no, 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 no tranquilo, no te estás dando vuelta por la noche a ver si te da un tiempo ¿estás dando vuelta por la noche? si ¿dónde tú me dices? no, yo te voy a ir a mi estudio te voy a ir a mi estudio para mostrar algo ¿estamos activos? estamos activos, Barón ¿a qué hora, Bibi? a las 8 dale a las 8 te veo aquí te pedí a andar a las 7.50, selvo en tu casa, ¿verdad? en mi casa, yo tuve que conocerte mi casa ya, estamos activos dale 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 y una vez más muchas preguntas se le van a contestar por qué su economía y su finanza no está no está es no está es bueno que es bueno que es bueno que la gente vaya todo lo que yo escucho porque la iglesia le dice examinarlo todo y examinarlo todo y te estoy preguntando un versículo no me sé de ese la verdad es examinarlo todo y retenerlo bueno que no es el tema escondido este versículo es muy importante para tu vida ya lo tienes y ya te lo di examinarlo todo y retenerlo bueno lo que es bueno tú vas a retener como tú sabes que es bueno pues leyendo Biblia eso es ley la Biblia te enseña lo que es el bien y el mal la Biblia es ese árbol que en vez de ser prohibido es permitido y te enseña todo lo que pone malo amén ya puedo decir algo antes de enseñarte que escucho este hombre ok yo lo comparto todo lo que él piensa quiero que lo sepan yo no comparto todo lo que él piensa pero yo respeto su manera de ver la vida yo pienso que Dios lo juzgará yo lo juzgará solamente Dios sabe lo que va a hacer con él solamente Dios tiene el poder de hacer lo que le haga la gana así que Dios sabe ahora qué pasa con él depende yo sé que el hombre tiene muchas verdades en sus canciones yo examino todo y retengo lo bueno que me ayuda yo siempre estoy buscando sabiduría hay veces que la seguridad viene disfrazada la seguridad viene disfrazada la vida dice que la seguridad que llaman las plazas está aquí está allá está allá la seguridad está en todos lados hay que buscarla y aplicarla aplicar el conocimiento siempre para que se transforme en seguridad me dirijo hacia los 75 baterías te ready te ready pues va para allá bajado te lo comentas te ready tú me vayas y suba luego ya y suba